Mamá, ¿de quién es este papá? Mamá, ¿de qué película es este papá? No sé, mamá. Ahí está el basúl. Un don de guasana. Mamá, mamá. Para allá, para allá. Está el principito. Vamos al fin. Ah, sí. Además, recuerda que con el ser y tu primera acción, una recarga de 10 pesos, le vamos a dar. Vamos a dar el primer mensaje sin invitados. Tres mensajes sin invitados. Quieres más de 100 regas de navegación. Contas solo 10 pesos. Un ataliente en tres días. Cuatro por favor, resarga. Y tu presencia más de ti. Tanto. Tres mensajes. 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 y recuerda que en el CES puedes llamar a un equipo de su paso desde un precio de 797 así que acércate aquí al módulo la telefonía para que conozcas todas nuestras promociones y recuerda, recuerda que que regalan un chip completamente gratis acércate y conoce sus promociones porque con una recarga de 50 pesos te da 200 megas 200 minutos 200 minutos ¿qué van a comprar ahí?